Tren Maya, reporte de avances, 29 de agosto de 2022. En el tramo 1, en Balancán, Tabasco, avanza el tendido de la nueva vía para el Tren Maya, con maquinaria y personal especializados. En Tenosique, continúa la construcción de obras de drenaje transversal para evitar encharcamientos o inundaciones en la vía. En el tramo 2, en el entronque de Hall, Etzna y Tishmucuy, en Campeche, siguen los trabajos de compactación y estabilización del terreno, donde se construirán la estación Etzna y la base de montaje de rieles. A Etzna llegó una locomotora de origen alemán para facilitar el traslado de balasto, rieles y durmientes que se instalarán en la zona. En Geselchacán, a la altura de Pomuch, continúa la construcción de pasos generales, que son obras complementarias para la conectividad de la población. En el tramo 3, cerca de Pocchilá, municipio de Humán, Yucatán, sigue la canalización ferroviaria para brindar energía eléctrica e internet a lo largo del trazo del tren. En las inmediaciones del municipio de Tecó, avanza el habilitado de acero y armado de estribo para levantar un puente por donde cruzará el Tren Maya a su paso por el lugar. En el tramo 4, sigue la conformación de la vía que recorrerá el tren a un costado de la autopista Mérida-Cancún. Para ello, en el municipio de Chemash, Yucatán, avanza el colocado de durmientes y riel sobre la primera capa de balasto. En ese punto ya se han instalado cerca de 20 kilómetros de durmientes, de los cuales más de 5 kilómetros ya cuentan con riel. En el tramo 5 Sur, continúan los trabajos sobre el trazo para el inicio de terracerías. El Tren Maya, avanza.